Todos se superaron por mí, me tuvieron confianza, tengo que anotar, tengo que anotar El balón parte a una velocidad impresionante, el portero no puede hacer nada, es un gol para Gloria por parte del maravilloso César Hoy presentamos el gol de la victoria El marcador ahora está 4 a 3 a favor de Gloria, pero todos sabemos que todo puede pasar Ahora es el turno de Columbus de atacar ¡Te toca! Benjamín para el balón con dos pies, pero no lo mantiene Y ahora un contraataque de gran fuerza por parte de Gloria, quien lleva a la cabeza a César Escapa las intervenciones de varios jugadores defensas y se acerca a la portería del adversario Cianota, estamos perdidos, lo tengo que detener ¡Sí! ¡Eso es! ¡Vénese a mí! ¡No! El juego de Gloria ha cambiado por completo Y sobre todo César consigue mandar pase sorprendente Continúa y pasa el balón al mejor colocado, no forzosamente a mí ¡Muy bien! ¡Ya comprendí! ¡Dense prisa! ¡Desmárquense! ¡Sí! Si alguno de ustedes está bien colocado para tirar, no lo duden Pero si juegan bien, comienzan a preocuparme Sí, hasta ahora todos jugaban para César, pero modificaron su juego y ahora juegan colectivamente Esto no va a ser más complicado para nosotros ¡Luca! ¡Cubre la portería! ¡De acuerdo! ¡Muy bien! ¡Déjalo! ¡Es para mí! ¡Tira, César! ¡Ahora César recupera el balón a 18 metros de la portería de Colocu! ¡Es para ti, Alfredo! ¡Anda, anota! ¡Se asegura el giro y dio un pasa de altura! ¡Sí lo tengo! ¡Va a notar! ¡No! ¡No va a notar! ¡Eso es! ¡Bien hecho, gordito! ¡Nos salvó! Muy bien, Giorgio. ¿No te lastimaste? No estoy bien. Primera vez en mi vida que atrapó el balón. Fue una buena oportunidad y no anoté. Jugaste bien, Alfredo. No te debes desanimar. ¡Me dio miedo! Afortunadamente no era César. Su fuerza de tiro es fenomenal para un jugador joven. Pero su última jugada en equipo me preocupa más que César. ¿Qué? Sí, claro. Nuestros jugadores pensaban que marcando a César de cerca no anotarían. Pero al ver que los demás jugadores también pueden tirar, estarán un poco perdidos. César cambió la manera de jugar de su equipo. Así que todo el mundo participe. Eso prueba que no solo es fuerte, sino también inteligente. Nos toca encontrar la manera de cambiar también nuestra manera de jugar. La tensión en el estatua es extraordinaria. El encuentro ha tomado una intensidad increíble. El balón va de un campo a otro sin ningún tiempo muerto. Todavía puede pasar todo. Ahora nos preguntamos quién ganará este magnífico partido en el que se enfrentan dos jugadores excepcionales. Me pregunto cómo Benjamín y César pueden conservar la distancia con todos los esfuerzos que hacen. Son verdaderamente sorprendentes. Podemos decir que están muy por encima de los otros y supongo que será la reacción del uno o del otro lo que definirá este partido. ¿Estás de acuerdo? ¡Vamos, Columbo! ¡Aún pueden ganar! ¡Vamos, Benjamín! Date prisa en anotar un gol, Benjamín. Apreciaremos mejor el espectáculo. ¡Vamos! ¡Adelante, Columbo! ¡Tienen que ganar! ¡Benjamín es el mejor! ¡Tienen que anotar, Columbo! Si no anotamos rápido, van a tomar confianza en ellos y será más difícil para nosotros. Así que hagan un pequeño esfuerzo. Escúchame, Benjamín. Vamos a obtener la victoria y lucharemos en la final con Eric. Y le podré mostrar al mundo que yo soy el mejor jugador. ¿No crees que te estás adelantando demasiado? Antonio, ¿qué pasa? ¡Despierta! Ya no puedo, por favor, discúlpame. No tengo fuerza. Los jugadores de Columbus parecen estar mucho más avanzados que los de Gloria. Sí, es muy probable que el resultado de este enfrentamiento se juegue sobre la condición física. Y creo que la de los jugadores de Gloria es mejor que la de sus adversarios. ¡Aseguren sus pases! ¡Tenemos que conseguir que César se encuentre en buena posición! ¡Toma la velocidad! ¡No es normal! No, al contrario, es normal. No están acostumbrados a jugar tantos partidos así de seguidos. Y los que juegan no son partidos tan difíciles. Ellos tienen que usar todos sus recursos para encontrar la fuerza de ganar el partido. ¡Vamos, Columbus! ¡Adelante! ¡Rápido! ¡A profundidad! Yo te daré el pase. El balón salió del campo y ahora es Columbus quien lo pone en juego. ¡Benjamín! ¡La tengo! ¡Cuidado! ¡Proteja la portería! El joven Benjamín nos sorprende con su bella técnica. Pero no sé cómo podrá pasar la verdadera muralla que protege la portería de Gloria. ¡Es increíble! Después de haber realizado un salto peligroso para escapar de César, Benjamín hace un tiro formidable que pasa al lado de la portería de Gloria. ¡Gloria! ¡Gloria! Benjamín no puede recuperarse de haber fallado esta oportunidad. Y parece que acabamos de ver el resultado del partido. Columbus no tendrá la menor oportunidad de sobrepasar la marca si su gran estrella pierde la fuerza. Después de eso seguramente tendrá menos confianza en tiro. Me pregunto por qué tiro tan rápido. Hubiera sido mejor que intentar acercarse más. La verdad me sorprende. ¿Creen que juegue sintiéndose derrotado? No, no te preocupes. Benjamín no es un niño que se da por vencido así. Tal vez lanzó su tiro final. Pero lo que hizo fue bastante excepcional. Dar a veces beso en una cancha. No, te apuesto que vamos a ganar. Y le tengo toda la confianza. ¡Vamos, Benjamín! ¡Vamos, Columbus! El tiempo pasa y el marcador sigue siendo cuatro para Gloria y tres para Columbus. ¡Tengan valor! No se den por vencidos, todavía no se termina. ¡Vamos, Benjamín! ¡Hacelo! ¡No podré pasarte! ¡Túcas César! César controla el balón y se encuentra solo en el límite de 18 metros. ¡Cuidado! ¡Es peligroso! ¡No! ¡No, llegaré demasiado tarde! ¡Cuidado! ¡Esta vez voy a notar! ¡Ah! ¡Ese balón no pasará! ¡No vamos a dejar que eloten! ¡Ahora me toca a mí bloquear! ¡No! ¡No, no es verdad! ¡Es increíble! El portero de Columbus resiste finalmente y se queda con el balón que había sido frenado por dos defensas. Pero los tres jugadores ahora están en el suelo después de la violencia del tiro de César. ¡César, no es malo! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Es increíble! ¡Pobres! Tal vez yo no tenga su valentía. ¡Tampoco yo! ¡Es inhumano! ¡Qué fuerza! Tenemos que reconocer que César es muy fuerte. Esta vez creo que perdimos. Pues yo tengo confianza. ¿Eh? Lo que pasa prueba que tienen una fuerza moral formidable. Debemos darnos prisa. Benjamín terminará anotándolo. Apuesto a que todos cuentan conmigo. Están haciendo su mejor esfuerzo. No tengo derecho a decepcionarla. El marcador sigue siendo de cuatro goles a tres para Gloria. Pero es Columbus quien tiene el balón por ahora. ¡Y ataca! ¡Y ataca! ¡Y ataca! Perdí el balón. No es el momento. Si logro recuperarlo, se lo paso rápido a Benjamín. ¡Naíba! Bien jugado, Roberto. ¡Vamos! Benjamín quien recupera el balón se lanza una vez más hacia la portería de Gloria. ¡Silvas está solo! ¡Rápido, rápido! ¡Recupere ese balón rápido! ¡Sí! ¡Sí! ¡No lo dejaremos pasar! ¡No pasen! ¡Esto será difícil! ¡Benjamín ahora se enfrentará a una verdadera muralla de jugadores de verde! Tengo que modificar mi manera de tirar. He observado bien a César cuando lanza su tiro con todas sus fuerzas. No solo tira con la pierna. Es todo su cuerpo el que trabaja para golpear mejor el balón. ¡Es ahora o nunca! ¡No te tiras! ¡Benjamín golpeó el balón con una fuerza inaudita! ¡Va a pasar por arriba! ¡No pase a la portería! ¡Ah! ¡Es increíble lo que acaba de pasar! ¡Sí! El balón que parecía que iba a pasar por sobre la portería de Gloria bruscamente cae al suelo y anota un gol. El portero no pudo hacer nada al respecto. Nunca antes había visto que un balón siguiera una trayectoria así. El joven Benjamín acaba de hacer algo extraordinario. Y hace que el marcador ahora empate a cuatro. Es un verdadero delirio en el estadio. Y ahora es cuestión de esperar. Este será un partido extraordinario. La trayectoria de ese balón es verdaderamente inexplicable. ¡Bravo, Benjamín! ¡¿Qué se hace?! ¡Pero me gustaría saber cómo lo hizo! ¡Ah! Nunca había visto un balón con tanto efecto. Tengo que reconocer que es impresionante por parte de un chico tan joven. Fue un tiro estupendo, es verdad, pero eso no les da la victoria aún. Pero ahora es más posible. Solo queda un minuto de juego. Les recuerdo que los tiempos duran solo 20 minutos en este torneo. El árbitro no debe tardar en silbar el fin del partido. No les queda mucho tiempo a los jugadores de los equipos para anotar más. ¡Pero veo que César se coloca! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡No! ¡No dejen solo a César! ¡Por aquí, Alfredo! ¡Se entra! Sí, aquí tienes. ¡Toma, César! Este largo pase de altura para César será seguramente la última oportunidad de anotar el gol de la victoria para Gloria. Además de que Giorgio, el portero de Columbus, no se ha recuperado. Todo se va a jugar ahora. Y si puedo anotar, ganaremos e iremos a la final. ¿Qué esperas, Luca? ¡Deprisa! ¿Qué? Te ayudaré. ¡Sí! ¡Ya voy! ¡No logramos! Gracias a un movimiento de acrobacia de Luca que fue absolutamente increíble, consiguió desviar el balón que esperaba César. ¡No los dejen anotar! ¡Sigue, Benjamín! ¡Contamos contigo! ¡Es un ataque maravilloso de Colombo! Benjamín tiene el balón, pero se encontrará con César, quien lo espera. Es sin duda una confrontación decisiva la que se llevará a cabo entre los dos mejores jugadores sobre el terreno. ¡Adelante, Benjamín! ¡Adelante! ¡Vámonos, Benjamín! Estén listos. ¿Si cree que va a pasar solo? ¡Está cometiendo un grave error! César enfrenta violentamente a Benjamín al precio de una nueva acrobacia. ¡El jugador de Columbus consigue conservar el valor! ¿Qué pasó? Después de haber eliminado a César, Benjamín tira hacia la portería de Gloria para marcar el tiro que seguramente dará la victoria a su equipo. ¡No dejen que tire a la portería! Voy a tirar como hace rato. ¡Es el mismo tiro de hace rato! ¡Cuidado! ¡El balón puede caer bruscamente! ¡Aún puede notar! Y como en el tiro anterior, el balón sube demasiado alto y de repente se lanza al suelo. ¡No! ¡No! ¡Es un super tiro! ¡El balón cae detrás del portero y termina su curso al fondo de la red! Columbus toma ventaja de 5 a 4 justo antes de que termine el encuentro. Columbus va a ganar. Ahora es casi seguro. ¡Sí, claro que sí! Columbus gana el partido y asegura su lugar en la final. ¡Bravo! ¡Ganamos un partido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, ganamos! ¡Amigo, qué! ¡Sí, ganamos! Estamos en la final. ¡Ganamos! ¡Bravo! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Sabíamos muy bien que ibas a votar ese gol en camino. ¡Sí, ganamos! Todo terminó, César. ¡Ganamos! ¡Somos los mejores! Y Benjamín es el mejor de los mejores ¡Fue magnífico, muchachos! ¡Magnífico! Fue maravilloso verlos, muchachos Jugaron muy bien Si en verdad te gustó eso, tendrás que venir a apoyarnos mañana en la final ¡Vendremos a apoyarlos, Benjamín! ¡Vuelta con nosotras! Sí, yo creo que te apoyaremos, Benjamín Pero no solo ustedes, yo también vendré a apoyarlos Siempre es lo mismo con las chicas, solo quieren al mejor ¡Bravo, Benjamín! Jugaste sensacionalmente el día de hoy ¡Los profesionales felicitan a Benjamín! Solo un detalle, ¿fueron ustedes los que le enseñaron a Benjamín ese tiro que sube y luego baja bruscamente? No, para nada, de todas formas no tiene nada que aprender de mí Es más bien él quien me enseña cosas cuando lo veo mover el balón Sí, jugaste muy bien Gracias por los cumplidos Yo quisiera saber cómo encontraste la idea de ese tiro, porque no te llegó solo Es la combinación de la fuerza de César con el clavado de ángeles Eres una maravilla Me venciste y ahora tú eres el mejor Gracias Es una simple realidad Eso me enseñó mucho a jugar como tú, tengo que admitirlo Yo juego fútbol para divertirme, pero me hiciste comprender que para algunos puede ser mucho más que un juego A partir de ahora respetaré eso, César Todas las motivaciones son buenas Pero créeme, hoy perdí, pero puedo decirte que la próxima vez que nos enfrentemos, yo ganaré Lo que conseguiste nos sorprendió y no te conocíamos muy bien No funcionará la próxima vez A mí me toca evolucionar Y así les ganaré No pongan esa cara de entierro Perdimos este partido y es su prueba ante todo, que no entrenamos lo suficiente Así que tenemos que trabajar mucho más ¡Sí! Tengo un nuevo adversario aquí en Ganar Bravo, muy bien Así es como se progresa en la vida Y el árbitro sirve al final de este partido donde Sampode está, vence a Sabona Con el sorprendente marcador de nueve goles a cero Las dos semifinales terminaron casi al mismo tiempo Columbus termina como primer lugar del grupo B Y Sampode está como primer lugar del grupo A Lo que nos da una final mañana entre estos dos magníficos equipos que será apasionante ¿Debemos reconocer a Sampode está Junior? Sí, está bien que tengan miedo Pero se debe vencer a todos para ganar en una final Y mañana jugaremos contra Sampode está Junior Y si Eric juega o no, nos da igual Vamos a ganar la final Bravo, Lucas, y se habla Espero que todos estén en forma mañana Sí, señor Sabemos que tenemos que enfrentarnos con Eric Y mañana sabremos quién es el mejor de los dos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video